Aquí me encuentro con el chef Jesús Gutarra y nos va a contar esta tradición en que consiste de, él la dice, en el pachamanquero. Es la pachamanca, como ustedes ven, no se trata de carnes, frutas y verdura asada, de repente en una olla de acero quirúrgico, ni siquiera de aluminio, tampoco de barro, sino es una olla de tierra. Ahora, esa es la traducción a la cual tratamos de ser fieles, pachamanca, o sea, pacha es tierra, manca es olla. Entonces, hago esta aclaración porque hay pachamanqueros, inclusive en hornos microondas, con la tecnología que avanza con todo derecho, inevitablemente. Pero nosotros hemos encontrado un nicho de mercado en la gente culta que quiere ver cómo comían nuestros antepasados, cómo asaban los ingredientes que estamos viendo en estos momentos. ¡Gracias!